Tengo el poipi, tengo el poipi de personaje. Y eso en 21 pesos igual. Está re bien ese. Aquí tenemos en la parte de arriba todo lo económico. Que es de 21, todo 21. Así es. Bueno, ahorita nos están llegando maquetitas de personaje. Ah, este es un aula. Pero ese es armable para... Ah, caray. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Vanelli Toys. Los vas a poder encontrar en República de Colombia, número 65, en el interior 14, en la colonia Centro, Ciudad de México. Se encuentran entre Argentina y Calle del Carmen. El metro más cercano es Metro Zócalo de la línea azul. Sus horarios son de lunes a sábado de 9 a 6 y realizan envíos a toda la república sin mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo dejo aquí abajito para que vayas a revisar tu pedido. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, yo te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ahorita nos están llegando maquetitas de personaje. De 55 pesos tengo varios modelos. Me llegaron este Pau Patrol. Que los Freddy's. Así es. Y nos llegó también maquetita de esa económica de 22 pesos. La maqueta de los muñecos transparentes igual en 22 pesos. Muy bien. Todo esto sabes que a 21 pesos. El celular, las pistolas de burbuja. Nos llegaron estos nuevos modelos. Sí. Seguimos trabajando con el celular en 21 pesos. 21 y nos llegó este compone igual en 21. El del reloj que funciona en 25 pesos. Ahí tengo Dragon Ball, Dinosaurio y más modelitos ahí. Y princesas. Así es. Y también los cosméticos. Que ya hay unos modelos de 23 pesos. ¿Qué cuáles eran? Es este osito, el elefante. Ajá. El otrocito, tengo esta concha doble de 28 pesos. Y arriba tengo la luna y el helado en 25 pesos. Vale. El poni igual en 25 pesos. El helado ya dijimos, ¿verdad? Sí. Ah, sí, 25. Así es. Y te muestro en la parte de aquí abajo. Estoy trabajando el Yenga en 34 pesos, en 12 pesos, en 17 pesos. Tengo de 22 pesos y de 44 pesos el más grande. Ahorita me llegó uno en 21. Y uno mini en 15 pesos. Ajá. Vale. El Cars de Control. Y también tenemos este carro de plástico en 18 pesos. Ok, ese es nacional, ¿no? Ese es nacional, así es. Carros de Control de 185 pesos. El carro de Cars de 65 pesos. Este mueve sus ojitos y su... Ah, es de pila. Sí, así es. Y saca la lenguita. Así. En 65 pesos. Ay, sí me da miedo. Tienen unos ojos muy terroríficos. Sí, está bueno. Y también nos llegó avión de pila. Sí. Este está en 75 pesos. Tengo este de 95 pesos más grande. Ajá. También nos llegó la abejita en 85 pesos. Igual es luz y musical. Sí, esa baila. Así es. Y tengo todo lo de la parte de arriba de los cartoncitos en 21 pesos. Miren que pues aquí pura variedad de pistolas. Así es. Con doble pistola, que cuatro pistolas, que una pistola pero con accesorios. Todo esto va a estar en 21 pesitos. Así es. Ahí más o menos se los voy pasando poco a poco. Para que ustedes puedan ver todos los modelos. Pero creo que manejan un catálogo, ¿verdad? Así es. Tenemos el catálogo donde salen todos los modelos. Ajá. Nos llegaron bastantes modelos igual de carros. Sí. Los de abajo. Igual son varios modelos en 21 pesos. Mira, son set de carros estos. Así es. Son bastantes. O sea, todos son diferentes. Igual nos llegaron bastantes modelos de dinosaurio en 21 pesos. 21 pesos. Las herramientas en 21 también. Ajá. El ajedrez. El cashback. Miren. Sí, es la pistola doble con patos. Igual en 21. Nos llegó trenesito. Una pistola agente y la col. Esas sí ya son conocidas en 21. Y también me llegaron estos modelos de carros. Igual en 21 pesos. Más dinosaurio, pero encaja en 21 pesos. Miren, esos de igual como de transporte. Trans, 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 construcción. Ya me acuerdo. Este, los soldados. Este también de construcción con sus máquinas. Policía. Policía igual. Moto. Un carro de construcción. Miren. Más modelo de construcción. Y este es como con su revolvedora. Sí. Bien. Igual así. Motitos. También. El modelo de moto encaja en 21 pesos. Ajá. Y nos llegó igual este carrito de colores en 21. Este se vende bastante bien. Cierto. El de dinosaurio igual en 21. El de bombero en 21. Y ahorita nos llegó ese soldadito de 21 pesos. Miren que viene con su casa y toda la cosa. Así es. Tengo el poipi. Tengo el poipi. Tengo el poipi de personaje de 90 pesos. Ahora sí, no sé el precio. Porque, híjole. Él otra vez se me olvidó decirlo, ¿ah? Y nos decía, ¿y cuánto, y cuánto, y cuánto? Y nunca me dio. Ahí hay comentario. Pero este lo tengo en 90 y tengo uno más económico de 60 pesos. Creo que era ese, ¿no? Creo que el otro era el económico, ¿verdad? Ajá. Ah, porque ese es el nuevo que está saliendo ahorita, que ya tiene la cabeza real del personaje. Del personaje, así es. Y el otro, el económico, es el de 60, el que no dimos precio. El que no dimos, ya lo estamos haciendo. Ya. 60, 60, 60. Dinosaurio, 95 pesos. Sí. Tenemos aquí ahorita este modelito de caracol, igual para bebé. Ajá. En 75 pesos nos llegaron telefonitos. Igual varios modelos. Tengo abejita, poni, el teléfono clásico. Ajá. Esas están en 48 pesos. Ah, se re bien. El robot de 95 pesos, igual con pila. Sí. Luz y sonido. Ajá. El tru de 65 pesos para bebé. Cierto. Y tenemos resorte de 45 pesos, este es nacional. Es como el tipo gusanito, el que se estira. Sí. Tenemos transformers de 95. Tenemos el pianito de 60 pesos, igual para bebé. Y estas de Frozen. Y esas de Frozen. Tenemos varios modelitos. Ay, creo que no, que es pura Frozen. Es pura, este, Ana. Así es. Pero ahí ya te va a andar Elsa. Elsa, ¿verdad? Así es. Sí. Tengo también este carrito de construcción de 75 pesos. Me llegó el refrigerador en caja en 65 pesos. Ajá. Tengo el carrito de construcción. El material viene muy bien, muy resistente. Está en 95 pesos. Tengo zonajita de 50 pesos, de 60, de 78. De diferentes, este, con diferentes piezas y figuras. Sí. Ay, qué lindo. Miren, acá hay otras. Así es, está en 50. La de la oruga 60 es flexible. Y tengo la de trébol en 60 pesos. A ver, no. Igual, aquí tenemos en la parte de arriba todo lo económico. Que es de 21. De 21. Así es. Ahí me llegaron varios modelitos. Me llegó el castillo. Ajá. Me llegó el de la mascotita con los perritos, que es este modelo. Que está acá, miren, que va a la feria. Así es. Y nos llegaron estos carritos de helado, igual en 21 pesos. Ah, sí, son nuevos. Este es de pizza y este es de paletitas. Ajá. Nos llegó la mascotita, igual en 21 pesos. Y vienen dos modelos diferentes. Vienen así y este otro modelo de perrito. Ah, sí. También es muy vendible. Todos estos de feria también se venden bien. Así es, y todos son diferentes modelos. Hay algunos traen unas artesorias y otros no. Nos llegó este modelo de paletitas con helados en 21. El del tostador también es nuevo modelo. Cambia en 21 pesos. Nos llegó esta de paletitas en 21. Sí. Supermercado. Este de kitchen rojo con su alita de pollo en 21. El de la cocinita plateada igual en 21. Estos todos los modelitos son muy vendibles. Miran, de frutas. El de fruta. Dentista. Sí. Me llegó el juego de té igual en 21. Y me llegó refrigerador de 23 pesos. Es 23. Tengo este cosmético de 38. No sé si no lo había visto. Es nuevo modelo y vienen las tres en el mismo blister. Así es. Esta cocinita igual en 21. Y me llegó igual esta que viene surtida en 21 pesos. Muy bien. Nos llegaron también estos modelitos de cocina igual en 21. Juego de té igual en 21. Y me llegó este modelo de mascota igual nuevo. 21 pesos. Así es. Todo esto pues 21. Allá arriba están que los doctores diferentes. Las zapatillas. Miren, ese es como de galletitas. Supermercado. Los juegos de cocinita. 21 pesos. Todo, todo eso. Así es. Este es el Squishy del Gorilla. Este está en 180 la cajita con 8 piezas. Sí. Y tengo ese más grande de 220. Igual con 8 piezas. Esa está padre. Así es. La pelota flexible en 75 pesos con una docena. Y tengo la más grande de 110. ¿Con 12 igual? No, esa. Ay, 3, 6, 9. Sí, igual trae 12. 12. 12, sí, es más grande. Este está en 21 pesos. Igual para hacer pulseras, 21 pesos. Ajá. A ver acá. Aquí nos llegó también este licuador. En 24 pesos. Las zonajitas nos llegaron en 65 pesos. Este es un tamborcito. Ay, ese es nuevo. Sí, así es. Miren, viene muy completo. Miren, qué bonito. ¿Y es 50 igual? 65, sí. Está muy bien. Está muy bien. Nos llegaron, nos llegó este modelo de mascota en 60 pesos. Ajá. Los heladitos en 60. El juego de T70. Y tengo este otro modelo de cocina con refrigerador en 55 pesos. Nos llegó ahorita este otro modelo de 50 pesos. Y vienen surtidos, vienen los dos modelos. Sí, esos ya son grandes. Así es, ese ya es un poquito más grande. El pastel en 78 pesos. Me llegó ese modelo de cocinita de 85 pesos cromado. Sí. Se vende bastante ese modelito. Y tengo la pizza, la hamburguesa con doble en 75 pesos. Pero pues es que ya llegaron un buen de modelos este. Así es, 75, 75, 75, 75, 75 y 75. Este modelo no estaba. Todos son diferentes. Así es. Llegaron nuevos. Nuevos modelitos. Entonces me llegó esta muñequita con carriola en 55 pesos. Esta que trae sus vestidos para hacerle cambio de ropa en 48 pesos. Y este que ya lo tenía en 55 pesos. El del maletín en 90 pesos. ¿Y ese como tipo poli pocket? Ah, ese en 50 pesos. Está bien. Y me llegaron también estos tres modelos de carrito en 55 pesos. Sí, ya es grande. Así es, este tractor igual en 70 pesos. Juego de té en 38. La cocinita en 65. Tengo ese de heladitos en 60, en 55, en 50. Y ahorita me llegó ese del tanque de gas en 55 pesos. Tan barato el gas. Y tengo pizza con sartén. Sí. En 50. La del Che 38. Tengo el kitchen para la Barbie. En 30 pesos. La tina de bebé en 48 y 58. Ah, ese es más grande. Así es. El refrigerador en 45 pesos. La sirenita con tres piezas en 48. Ahorita me llegó este nuevo modelo de sirenita. Que trae su vestidito. Su vestido. En 50 pesos. Y estas con luz y sonido en 55 pesos. Muy bien. Estas bajaron de precio. Ya tienen sus pilas esas incluidas. Así es. Me llegó también frozen. Igual económica. Y este en 45 pesos. Muy bien. Miren aquí está para hacer helados. ¿Es en cuánto? 75 pesos. ¿Y este de car? En 95. 95 con 6 piezas. Y de este lado igual tenemos el juguete económico de 21 pesos. Todo a 21. Todo a 21. Así es. Miren que están los carros. Que este para que sean unas princesas. Tentista. Doctor. Otro doctor. Otro doctor. De mascota. El juego de té. Sí. Me llegó este modelo de pesca con sirenita en 21. El pastel 21. Tengo moneda didáctica igual en 21 pesos. Sí. Y la lotería en 17 pesos con 9 tableros. ¿Y la de personaje? En 17 pesos. 17. Ok. Miren este de doctor igual que la despensita para las niñas. Este trae como play-doh. Ándale. Está muy bonito. Para hacer figuritas. Miren este todo es de cocinita. Igual 21. Este lo tengo en 25 pesos. Ah 25 ese. Este en 21. Y este otro modelo igual en 25 pesos. ¿Y ese qué onda que es? ¿Este? Es un despachador de agua. Ah este es hula hula. Pero ese es armable para. Ah caray. Como que ajustable. 50, 60 y 70 centímetros. En 21 pesos. 21 también. Ajá. Para las niñas ahí. Para que se lo ajusten. Uy qué padre. Ya nada más así lo envían. Ajá. Está muy padre. Ok. Y me llegó este lapicera en lápiz. Ah 13 pesos. Ah. Ok. Esta moto en 25 pesos que es para armar. Híjole. ¿Esa cómo se venden? ¿Esa se vende bien? Sí. Y también tengo el del robot 21. El transforme 55. Y maquetas a 20 pesos. ¿Qué son de las pequeñas? Son las pequeñas. Pero traen mucho. Es este granja, dinosaurio e insectos. Sí. Tengo el boliche en 21. Ajá. Tengo este reloj con Lego en 60 pesos. Muchos personajes de ese bien. Muchos, muchos personajes bien. Y nos llegó el uno grande. Ajá. Este está en 18 pesos. Y este está en 25 pesos. Este es el tamaño de la cajita de la carta. Y este es más chiquito. Sí. ¿Y ese robot? En 38 pesos. Ajá. Este también tenemos maqueta en 55 pesos. Son grandes. El juego de agua en 21 pesos. Y ahorita nos llegó el platito de... Ah, el yeso. El yeso. En 21 pesos igual. Está re bien ese. Niño y niña. ¿Cómo lo piden también ese? Así es. Muy bien. En la parte de arriba tenemos la guitarra igual en 21 pesos. La sirenita 21. Y el castillo igual en 21 pesos. Me llegó esa pistola de dinosaurio que lanza las pelotas en 55 pesos. La de los animalitos en 45 pesos. Este igual es un nuevo modelo en 70 pesos el conejito con el carruaje. La de la arrocera de arroz chino en 95 pesos. La batidora en 55. Y en la parte de arriba me llegó esa frutita con canasta. Ahí está mi monita. Así es. Déjenla acerco para que ustedes la puedan ver. Ahí está. En 125 pesos la fruta trae velcro. Sí. Me llegó el juego de limpieza con plancha y burrito en 110. El bebé. Y me llegó ese kit de pediatra en 125 pesos. La frutita con su canasta en forma de cangrejito en 100 pesos. Y las pistolas de arriba están en 65 pesos. Pero pues ya esos son grandes. Sí, sí. Este es grande. Miren, todo esto es 65, ¿no? Ajá. Y el escudo en 50 pesos. Y ellos son Vanelito. Estos encontrarás aquí en República de Colombia, número 65, en el interior 14, en la colonia Centro, Ciudad de México. El metro más cercano es Metro Zócalo de la línea azul. Sus horarios son de lunes a sábado de 9 a 6 y realizan envíos a toda la república sin mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo dejo aquí durante todo el videíto para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio en unas compritas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye. ¡Suscríbete!